Hola, hola amigos, ¿cómo están? Saludos, bienvenidos a este nuevo video donde acumulan abajo en el título lo voy a estar dando muy rápidamente de mi parte para todos ustedes el review y luego acaba de pasar en el SmackDown Live que acaba de terminar hace algunos minuticos, hace algunos instantes la última parada del show Azul Camino Australia, el Super Showdown el día sábado tengo que decir que en términos generales es un show muy aburrido otra vez este SmackDown muy flojo creo que se están guardando todo para el Raw 1000 en dos semanas confirmado el regreso de Evolution, el animal Batista regresará a SmackDown muy bueno esperemos que salga bien ese SmackDown 1000 porque la verdad SmackDown ha estado muy flojo otra vez Rosa lo llevó de calle a mi juicio, este SmackDown muy flojo con muy pocas luchas y la verdad es solo trámite y la verdad me pareció muy soso este SmackDown, vamos a comentarlo muy rápidamente y ahora voy a poner pues sencillamente sale Paige, la gerente hermosa como siempre y pues sencillamente habla ahí con o habla con respecto a la lucha de Samoyou contra AJ Styles ahí las repercusiones y dijimos, ustedes lo vieron y pues sencillamente supuestamente que a Samoyou lo iban a despedir y ese le dice que no que lo va a destruir, lo va a enterrar prácticamente y pues ahora en el tirantron prácticamente en la pantalla AJ Styles da un mensaje contra Samoyou le dice que no puede asistir a la arena que está en su casa y pues que el sábado destruirá a Samoyou, lo enterrará porque tiene que haber un ganador definitivo y pues al final AJ Styles con un claro mensaje para Samoyou, nada más que decir ese es el opener pasamos a la primera lucha de la noche como tal la lucha más entretenida de la noche hay que decirlo y el segmento más entretenido de toda la noche también la primera lucha en la que Art Truth y Mela la chica del dinero Mela Ismoney, Carmela la verdad es fabulosa prácticamente de Fabulos Truth están enfrentando a Cien Almas y la hermosa Selina Vega chiquitica pero hermosa ya sabemos la latina una lucha bien entretenida con Art Truth y Carmela creo que fue muy buena unión me gustó mucho que los hubieran unido le ha subido mucho el plus a Mela ya sabemos que es hermosa y ha mejorado muchísimo y pues con Art Truth creo que a nivel de carisma están muy bien on fire me parece que fue una muy buena decisión unirlos, juntarlos y además no se ven mal digámoslo así y Carmela muy hermosa y Art Truth ya sabemos el carisma que se gasta y pues Cien Almas y Selina ya sabemos desde que arribaron a la marca principal SmackDown están juntos una lucha muy entretenida interesante y pues al final la victoria sorpresivamente con prácticamente la llave del dinero prácticamente Carmela se rendirá Selina Vega con las piernas tremenda llave no aguanta el dolor mejor Selina y pues se rinde al final la victoria para Mela y Art Truth interesante comienzo del Raw pero yo creo que nada más llegaría hasta ahí lo demás bastante flojo en un show muy plano luego pasamos a la seguidilla de segmentos tuvimos casi tres segmentos seguidos cuatro el primer de ellos pues un segmento ahí prácticamente la premiere el primer capítulo de New Day Cooks prácticamente los del nuevo día cocinan la pendeja ahí con las panquecas creo que también más o menos ahí gracioso pero muy flojo camino al Super Shop después llegan al nivel de VAR y pues simplemente los atacan también vuelven mierda ahí al burio al cocinero prácticamente los atacan pues el segmento cierra con Cesar y Sheamus triunfantes de VAR vamos a ver si esto es un presagio y si es que el sábado logran ganar ya sabemos la regla y vamos a ver si llegan con ímpetu pero ya sabemos que por lo general cuando pasa esto en los paper booth ya sabemos lo que pasa al final pues los hombres de VAR se llevan prácticamente el segmento vamos a ver que pasa el sábado luego nos meten un segmento ahí primero nos han anunciado una lucha después se cancela entre Randy Orton y Ty Dealinger al final pues empiezan a atacar obviamente no fue lucha como tal y pues sencillamente Ty Dealinger empieza a atacar a Orton pero después Orton responde toma la delantera la víbora y pues prácticamente hay un segmento algo bizarro entre comillas este se ve un poco más fake contra el dedo prácticamente le rompe el dedo entre comillas el día es perfecto pues el segmento cierra con Randy Orton triunfante prácticamente masacrando brutalmente al día es perfecto vamos a ver cómo manejan esto luego de la rivalidad entre Orton y Jeff Hardy al final la víbora destroza al día es perfecto luego tenemos el segmento de One Night en Milwaukee con Aiden English la noche en Milwaukee supuestamente sale Rusev con la despampanante hermosa divina una diosa preciosa estoy a sus pies con eso con eso les digo todo Lana divina Lana is the best Lana is number one mi favorita salen al río y se veía muy hermosa Lana ya sabemos como siempre que afortunada es Rusev y pues sencillamente sale ahí en English da una promo ahí hablando de Milwaukee un poco de pendejadas y pues muestra un segmento ahí de un video en un cuarto donde le están ensayando llega Lana y pues le dice tengo que decirte desde hace mucho rato I want you te quiero le dice así o yo te quiero a ti le dijo Lana y pues el video se corta Rusev queda prácticamente dudando con algo de dudas obviamente y pues el segmento cierra ahí con eso al final pues Rusev persigue a English quien sale corriendo y pues Lana se queda despampanante divina hermosa en el ring algo confundido vamos a ver que pasa entre English y Rusev luego tenemos la segunda lucha de la noche hasta ahora la segunda en todo el transcurso del show que hemos tenido Daniel Bryan el Yes Man enfrentando a Shelton Benjamin el estandarte dorado hace mucho no lo utilizaban en televisión lo vuelven a utilizar una lucha normal creo que algo lenta descoordinada un poco se le ve pronto la falta de fogueo a Shelton Bryan también un poquito mermado ya sabemos por sus lesiones al final pues termina siendo una lucha lenta no fue tan mala pero si digamos que lineal al final pues una distracción del Miss el estandarte dorado aprovecha lo conecta 1, 2, 3 y Shelton Benjamin se lleva la victoria creo que está bien calentando motores al sábado Shelton Benjamin derrota a Bryan anótenle el punto de Miss quien precisamente se mete al ring lo ataca con la rompecráneos y pues el Miss se va la victoria de Shelton y el Miss triunfante sobre Bryan vamos a ver que pasa el sábado después tenemos la tercera lucha de la noche prácticamente el mainion en cuanto a luchas en la que Asuka se enfrentaba Peyton Royce acompañada de Billy Kaye de Iconics para su lucha del domingo lógicamente obviamente no lucha de trámite no fue nada del otro mundo más bien baja al final Asuka anótenle la victoria Naomi al final la emperatriz del mañana Asuka se lleva en la victoria vamos a ver si las australianas se logran reponer en Super Showdown el sábado y pues ese como tal fue el main event en luchas pasamos al main event como tal del show general antes del Mixed McChallenge obviamente y pues sencillamente es la supuesta sorpresa de Becky Lynch que yo no le vi ninguna sorpresa no dijo nada nuevo sencillamente pues ve sale Becky Lynch la campeona la chica pateadora de Nacha la muchacha pateadora de Nacha es una promo contra Charlotte normal muestra un póster ahí bien bonito del Super Showdown con ella llevándose las candilejas prácticamente y pues sencillamente llega Charlotte la reina y pues empiezan a atacarla no hubo ninguna sorpresa la supuesta sorpresa fue el póster pero nada más el final pues otra vez Charlotte contra Becky Becky trata de tomar la delantera pero es la reina de Queen quien la ataca fuerte duro la domina prácticamente la pone a sus pies y la reina triunfa en este segmento se marcha triunfante Becky Lynch en el ring y vamos a ver que pasa el sábado si es que Becky logra retener el título y pues bueno así cierra SmackDown un SmackDown muy flojo la verdad muy parco a mi juicio muy aburrido mucha mejor role el día de ayer pero esta vez se lo llevó de calle full a mi juicio pero pues bueno esos fueron mis resultados y que les pareció SmackDown y pues estén ahí pendientes de mis predicciones en el transcurso de la semana para el Super Showdown el día sábado nos vemos en la próxima chao ¡Gracias!